Y ahora, pues seguimos con el programa, ¿verdad? Seguimos con nuestro panel. En nuestro panel de qué se trata, sobre la normativa, sobre los derechos de las personas sordas, que hablan sobre la cultura y los derechos lingüísticos de las personas sordas. Entonces, seguimos con nuestro panel. Y nuestro panel está Marleni, su seña es esta. Y también Diego, que su seña es esta. Entonces, bienvenidos. Muy bien. Y junto con ellos, en ese panel, pues queremos avisarles previamente a ustedes que si desean hacer sus comentarios o su participación, la podrán hacer al finalizar el panel. Y podrán hacerlo sobre el INSOR, lo que ustedes vieron acerca del Instituto Nacional para Sordas acá en Colombia, lo que vieron previamente de Tony en los Estados Unidos, tratar de ir hilando eso, lo que pasa acá en Colombia, o lo que se nos mostró en todo el mundo. Y después de eso, pueden hacer sus preguntas después del panel. Bueno, un saludo para todos, para todas los y las asistentes a este tan importante evento. Nosotros, como Federación Nacional de Sordos de Colombia, les da la bienvenida a ustedes y también a los expertos y expertas que nos acompañan en este panel. Diego y Marleni, con quienes vamos a hablar acerca de la educación. Ustedes saben que este congreso, pues para este congreso, hemos abierto este espacio para la comunidad sorda. Y es un espacio también de celebración, porque estamos celebrando la Semana Internacional de la Persona Sorda y estamos viendo la situación actual. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuáles son los retos, los problemas, las situaciones que vienen hacia el futuro? La planeación que se debe hacer hacia ese futuro y las responsabilidades que tenemos cada uno de nosotros. No solamente en FENASCOLO las entidades, sino todos y cada uno de nosotros en este punto, en este aspecto de la educación. Algo que preocupa muchísimo a la comunidad sorda. Muchos de ustedes seguramente son profesores, son modelos lingüísticos, trabajan en el sector educativo y seguramente muchos de ustedes están viendo la situación actual de los niños, niñas sordas y seguramente les preocupa lo que viene hacia el futuro. Seguramente también están pensando desde la perspectiva del gobierno, desde la perspectiva del INSOR, cuáles son las acciones que se vienen para hacia el futuro y también desde el mismo sector social. Todos nosotros, ¿qué debemos hacer? Y es algo que vimos esta mañana, por ejemplo, en la presentación de la doctora Toni Holmes, en la que se hablaba acerca de la experiencia en los Estados Unidos. ¿Cómo es ese desarrollo y cuál es el enfoque que se busca de la educación para los niños y niñas sordas? Entonces, cuando hablamos de inclusión, debemos ir pensando cuál es la verdadera inclusión, qué aspectos son positivos, qué aspectos no son tan positivos, qué quejas, qué reclamos hay al respecto, qué cosas son exitosas, cuáles son las fallas de ese sistema y pues a nosotros son los que nos compete hacer ese análisis. A FENASCOL y también a todos los profesionales que están en el sector. Escuelas, gobierno, WF de todos, estamos aceptando este reto de liderar lo que está sucediendo en el sector educativo. Desde FENASCOL y desde las asociaciones, pues estamos prestando mucha atención al tema de la educación. Y pues esta oportunidad es para que conversemos, para que entre todos analicemos cómo está la educación en Colombia y qué viene para más adelante. ¿Qué rol cumplo yo como líder, lideresa sorda al interior de la comunidad, como docente, como modelo lingüístico, como profesional de apoyo o como padre o madre de familia? ¿Qué puedo hacer? Y no simplemente como el quedarse atado de manos, sino que viene hacia adelante. Que esta información que se está dando acá, pues pueda servir como ese capital semilla, ¿no? Ya tuvimos una información que venía desde Gallaudet, la información que se nos acabó de dar desde el INSOR, Giovanni Melendres, habló de ese decreto 1421, que es muy importante, ¿no? La aplicación del decreto 1421, en Gallaudet nos estuvieron hablando acerca de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su artículo número 24, y son normativas que hay. Actualmente tenemos un marco legal supremamente robusto, pues que alimenta este tema de la educación, el sector educativo, y que debe dar esta clase de orientación a proyectos, a acciones, y cómo lo está tomando gobierno. De allí la importancia de que nosotros hablemos de este tema acá en este panel con nuestros dos expertos, nuestros dos invitados de hoy, pues a quienes nos complace mucho tenerla acá. Marleni, bueno, perdón, la señal de Marleni no va tan abajo, no. Marleni, muy bien, ella es experta, vive en la ciudad de Medellín, allí en el departamento de Antioquia, ella es profesional. Sí, administración tecnológica. Eso, y ella pues trabaja en el sector educativo, trabaja en CESOR, también es modelo lingüístico y apoya todo el tema que tiene que ver con la enseñanza programática de la lengua de señas allí en ASANSO, ¿no? Así es. Y lo apoya, pues, con lo que tiene que ver con las entidades también del sector. Por lo tanto, pues, es una experta que tiene amplio conocimiento en el sector, que sabe cómo se mueven las cosas en el sector y que sobre todo moviliza muchísimas cosas también gracias a su trabajo, ¿no? Muchísimas gracias, Marleni, por acompañarnos. Y Diego López. Diego López también es un experto que está con nosotros. Él es licenciado en español e inglés. Es docente actualmente. Y también trabaja, pues, como docente en el distrito, en Bogotá. Es traductor en la biblioteca Luis Ángel Arango. Estos dos, parte de sus dos perfiles también lo ayudan en su trabajo como líder al interior de la Sociedad de Sordos de Bogotá. Es una persona muy crítica frente a las situaciones que suceden a su alrededor y demanda respuestas frente a todas estas situaciones, ¿no? Así que, pues, los aprovecharemos el hecho de que ustedes están acá y viene esta primera pregunta. Es, ustedes que trabajan en este sector, pues, tú que eres parte de la fundadora de Aseus, esta asociación que conglomera a varios profesionales sordos en el sector educativo, ¿cómo ven ustedes como profesionales sordos lo que se puede aportar? ¿Qué pueden aportar ustedes y los profesionales que hacen parte, pues, de Aseus al mejoramiento del perfil profesional de todos los que están allí y también qué falencias ven, qué cosas ven que hacen falta, ¿no? Tenemos el decreto 1421. Giovanni estaba hablando de este decreto. Pero entonces es muy importante que nosotros veamos el perfil de los profesionales, si ese perfil se cumple, si es el adecuado, si cuentan con los recursos, si lo que tiene que ver con el uso del bilingüismo del español, de la lengua de señas. ¿Ustedes ven, tú crees que efectivamente se tienen estos recursos? ¿Crees que lo que hay en el decreto 1421 se cumple? ¿Qué es? Bueno, muy buenas para todos y todas. Bueno, frente a la pregunta que nos hace José, desde Aseus hemos realizado un análisis y por eso también convoca a nuestra fundación estas reflexiones porque hemos hecho una mirada hacia atrás frente a la educación inclusiva y todavía hay muchas debilidades a razón de la falta de buenos perfiles. ¿Sí? Y es importante pensarnos desde la expedición del decreto hasta ahora que han sido cinco años cómo ha sido su implementación y todavía hay mucha confusión frente al decreto. Entonces, se piensa que cualquier modelo lingüístico es una persona que sepa lengua de señas y eso es un problema que lo vemos en las secretarías de educación y con los operadores contratantes que dicen ah, bueno, es una persona sorda, sabe lengua de señas, se gradúa del bachillerato, bueno, tiene las facultades para trabajar como modelo lingüístico, ah, bueno, podría hacer las funciones de docente sordo, pero todavía no hay una valoración o unos criterios dentro de una entrevista y esto no se aplica. Entonces, todavía tenemos esa falencia con los perfiles, dicen, vea, cualquier sordo puede ocupar este cargo y yo no sé, Medellín pasa, no sé si en el resto del territorio colombiano, las aulas paralelas se están llevando, se están cumpliendo, no sé en el resto del territorio, pero todavía no es claro el punto que tiene relación frente al modelo bilingüe bicultural, el docente bilingüe, dicen, bueno, un docente oyente que más o menos sepa lengua de señas podría hacer sus veces o bueno, de pronto el sordo no sabe español, o sea, falta una equidad, una equiparación de oportunidades, una igualdad y tener en cuenta a los profesionales tanto oyentes como sordos, ¿sí? Si la persona sorda reconocemos que su segunda lengua es el español, pero se le debe dar la misma oportunidad y sobre todo tener en cuenta al modelo lingüístico porque es el modelo precisamente de lengua y cultura, entonces debe precisamente ir acompañado con ese docente que fomente el español lecto-escrita. además en Medellín pues les cuento el frente al PR en relación a lo que dice el decreto sobre el PR no se está cumpliendo, veo que se habla más de DUA, ¿sí? el diseño universal de aprendizaje, pero que esto se aplique a las realidades, que se haga una valoración individual de los estudiantes, me parece que falta, no sé si se tenga en cuenta no solamente las características de la sordera, sino que también hay sordos que tienen una condición cognitiva o que tienen baja visión, ¿sí? entonces es importante reconocer eso, el decreto 1421 no lo tienen claro la mayoría de profesionales que están en el campo, que es decir, modelos lingüísticos, docentes, tienen muchas quejas alrededor de eso y eso lo he podido ver visibilizar y eso me ha permitido analizar la situación y seguir investigando, es importante hacer una explicación profunda que se dé a una interpretación normalizada y clara porque hasta el momento no lo es, ¿sí? todavía sigue siendo muy deficiente, mucha debilidad en torno a esto y la comunidad sorda sobre todo debe trabajar mancomunadamente para tener en cuenta todos estos actores, ¿sí? docente sordo, modelo lingüístico, el docente oyente deben trabajar de la mano y es importante también establecer el rol de otros actores que hacen parte de la comunidad educativa como los padres porque están muy, muy fuera del marco educativo y tenemos que reconocer que en Colombia pues veo que las asociaciones de padres de familia son muy pocas, ¿sí? solamente hay talleres para que mejoren la comunicación con su hijo sordo y ya está, pero hace falta como compartir experiencias, retroalimentaciones porque a veces el modelo lingüístico quiere como tener una incidencia mayor pero debemos reconocer que la voz la voz más importante allí o la que vemos como protagonista son la de los padres, entonces es importante hacer esta alianza y reconocer los diferentes actores también es muy importante desde Acedus estamos haciendo un levantamiento de información a través de encuestas estas se realizaron en el 2021 hace poquito y vemos que pues faltan muchos sordos por responder a estas preguntas que hemos establecido tenemos 52 docentes sordos y tenemos mediadores 3 modelos lingüísticos alrededor de 174 y normalistas 8 pero profesionales profesionales sordos 30 y especializaciones o especialistas tenemos 5 maestros tenemos 9 pero ahora me preocupa esa indagación de profesionales maestros a nivel nacional ¿sí? porque hay muchos que tienen el título pero terminan haciendo las veces de modelo lingüístico entonces ¿cómo podemos hacer el llamado? ¿sí? y eso también le compete a FENASCOL que de ahora en adelante hagamos un trabajo de incidencia política porque tenemos los perfiles hay docentes sordos hay muchos sordos que estudian en la universidad y se gradúan y son relegados a la función de modelos lingüísticos entonces debemos equiparar oportunidades ¿sí? no es que no sepamos yo veo muchos oyentes que hacen el ejercicio docente pero les falta mucho conocimiento entonces es importante establecer criterios de valoración de calidad y sobre todo establecer claridades sobre los perfiles y responsabilidades porque hasta ahora no tenemos esa claridad ¿sí? hace falta como complementar o una resolución generar algún documento que pueda dar claridad sobre esos puntos que menciono porque son muy importantes que están dentro del decreto entonces la propuesta mía es que pues la verdad yo veo que los sordos dicen vea es que mi idioma es este es la lengua de señas colombiana hay que ser insistentes y también ahondar en el bilingüismo ¿sí? en el español porque estamos en un entorno mayoritariamente hispanohablante y finalmente vamos a tener la dependencia del intérprete ¿sí? pero el intérprete debemos reconocer que solamente está haciendo un servicio ¿sí? entonces es importante desarrollar esa habilidad comunicativa lecto-escrita y fomentar desde la primera infancia ese acercamiento a la segunda lengua ¿sí? los niños sordos todavía están muy confundidos sobre lo que es un servicio de interpretación todavía no reconocen en el perfil dicen no el intérprete me apoya con el español y esto todavía es muy confuso y hay que atacarlo o tenerlo muy en cuenta desde la primera infancia reconocer cuáles son los roles de cada actor dentro de la comunidad educativa ¿sí? presentarlo de manera temprana entonces es importante que el decreto 1421 tenga un complemento y que FENASCOL por supuesto haga esa incidencia política porque es fundamental porque muchos sordos dicen ay no yo lo he intentado aplicar el decreto 1421 en la CEDUS hemos tenido distintas reuniones alrededor de este y está muy bien que ustedes tomen la palabra usen su voz y den opinión frente a la implementación del decreto 1421 ¿cómo les ha ido con eso? ¿sí? y sobre todo todo ese alcance específico que tiene que todavía para la comunidad sorda es confusa ¿cierto? y hay muchas quejas que pasa que es esta demora que esto no es claro entonces es eso muy bien muchas gracias Marleni y ahora quisiera pues también preguntar porque desde FENASCOL nosotros venimos trabajando haciendo esta incidencia durante todo este tiempo buscando cambiar el marco legal la normativa que se tiene las políticas actuales hay una política pública de educación y estamos buscando haciendo esta incidencia frente a los actores estatales de los que tú hablas pero también es muy importante que ustedes desde ASEUS con todos sus afiliados el conocimiento y la experticia que tienen del conocimiento del territorio que ustedes desde su rol como ASEUS pues también puedan hacer este tipo de incidencia de abogacía que se busque una estrategia de trabajo mancomunado hacer esa sinergia entre FENASCOL y otros actores que están en el sector para que nos unamos y hagamos este trabajo unidos busquemos la incidencia para cambiar esos paradigmas con el Estado ¿qué está haciendo por ejemplo ASEUS para lograr esa incidencia y qué lo hará para el corto plazo? Bueno nosotros en ASEUS actualmente y gracias a diferentes acuerdos con el INSOR hemos podido hacer varias cosas pero tenemos en nuestro contexto cambio de gobierno y la verdad no sabemos qué va a pasar de ahora en adelante pero ASEUS tiene la intención o tiene el deseo de tener mayor claridad sobre el decreto 14 y 21 y pues a pesar de toda esta coyuntura hay que seguir trabajando y sobre todo establecer alianzas con diferentes organizaciones hacer un equipo esto es importante y hacer incidencia en el plan de desarrollo porque ASEUS no puede solo necesitamos fortalecernos a través de todas estas sinergias y hacer incidencia política y continuar trabajando pero sobre todo nuestro primer paso es establecer claridades del decreto 14 y 21 porque todavía no está expedito y eso es lo que hemos visualizado en la realidad entonces es importante generar espacios para compartir percepciones y a través de una mesa de trabajo entonces tener distintos invitados que se comprometan para hacer reuniones periódicas y además tener la participación del Ministerio de Educación en este momento está Alejandro ¿está la seña? Creo que está la seña ¿verdad? Alejandro Gaviria entonces es importante que más que una sensibilización hablemos de tomas de conciencia y que a través de la incidencia podamos lograr eso y tengamos si bien un reconocimiento histórico tengamos una visión de futuro para poder trabajar Muchísimas gracias Marlene un aplauso para Marlene también y bueno ahora voy con nuestro siguiente invitado nuestro siguiente panelista pero antes de hacerle la pregunta quiero que me cuenten cómo vamos del tiempo ¿vamos bien? ok ok muy bien Diego López Diego tú desde tu actuar profesional como docente y viendo pues también el territorio todos los días te enfrentas a diferentes barreras y diferentes situaciones allí en el aula ¿no? como profesional sordo docente y pues tomando prácticamente como la voz de otros docentes sordos ¿tú qué ves? como parte de tus preocupaciones que actualmente se tenga allí en la educación si ese derecho a la educación efectivamente se tiene o se está vulnerando de algunas maneras si la educación inclusiva en este momento está siendo realmente accesible si los derechos lingüísticos de la comunidad se están respetando o no porque es que son dos cosas ¿no? la accesibilidad a la educación que esas barreras se derrumben y que la persona pueda acceder a la oferta educativa que hay en toda Colombia y que de hecho pues existe ¿no? pero también ver cómo se reconocen las características de la persona sorda de los niños sordos en este entorno educativo que lo que existe en las políticas pues se lleve a la mesa se lleve a cabo lo que tiene que ver con la lengua con la identidad la cultura del niño la niña sorda que lo pueda construir y que pueda tener ese input de la lengua de la lengua de señas y que se pueda respetar sus derechos humanos y sus derechos lingüísticos ¿no? tú como docente que ves qué cosas se deben hacer qué cosas se deben tener presentes en el rol pues porque ya vemos muchas personas sordas en toda Colombia que están siendo docentes tú como vocero ¿qué dirías? Bueno muy buenas tardes inicialmente antes de dar una respuesta quisiera agradecer a la Federación Nacional de Sordos por la invitación y por supuesto a todas las personas que nos están viendo en este momento sobre este tema tan importante que es la educación también también en relación con la experiencia docente y como me presentaste agradezco profundamente todas las palabras que mencionaste sé que hay un proceso que me ha permitido llegar hasta donde estoy y agradezco por supuesto la introducción que diste en relación con la pregunta creo que la respuesta tiene diferentes elementos que deben relacionarse entre sí la convención por supuesto todo lo que hablaron sobre de la Universidad de Galaudet lo que habló Giovanni Melendres desde el INSOR y también en este momento yo no espero repetir sobre la situación del sordo que digamos que ustedes la conocen y es de bien saber todo lo que está ocurriendo con el decreto 14 21 y con todo lo que está ocurriendo en términos legislativos eso ustedes lo conocen y no es mi intención repetir todo esto en relación con lo que hace a CEDUS y lo que hemos hecho como profesionales sordos a nivel nacional en efecto sí antes de todo esto hemos visto que sí había una accesibilidad a la educación pero por un periodo en efecto hubo docentes sordos acceso en lengua de señas temas de cultura temas de identidad aclaración de intérprete estos elementos no estaban en un principio y nosotros como personas sordas al ingresar a la educación empezamos a notar que estos elementos eran de gran importancia y se necesitaban vincular teníamos intérpretes modelos y la experiencia que tenemos es un poco distinta nosotros como docentes cuando hablamos del decreto 1421 y su construcción en efecto hay algunas incomodidades y algunas inquietudes respecto a la claridad así como han mencionado es importante crear espacios de formación para que de alguna manera tengamos claridades sobre este decreto y de alguna manera cómo se implementa esto al interior de las comunidades educativas así como mencionó la panelista anterior el decreto es una ley y en efecto una ley pues es un documento sí pero es importante que empezamos a entender cómo las asociaciones o los grupos de docentes sordos se creen sí o que se generen como espacios que vinculen a los licenciados a los docentes sordos para poder reflexionar analizar y construir propuestas metodologías y estrategias yo creo que esta es la mayor responsabilidad que tenemos como docentes sordos y esto no solamente solo sino aliados con INSOR con FENASCOR por supuesto sin embargo pensando un poco sobre esta construcción del decreto yo no estoy seguro no sé si hubo participación de personas sordas y no sé quién fue el representante de las personas sordas por parte de esto estoy seguro que seguramente hubo docentes oyentes en su mayoría entonces creo que es importante en estas elaboraciones normativas contar con una incidencia y participación efectiva de personas sordas además FENASCOR INSOR y docentes sordos sin duda tenemos que participar tripartitamente en torno a todas estas acciones y además en torno a la reglamentación del decreto porque es la reglamentación la que va a dar esas claridades precisamente las que tal vez no es muy claro el decreto en sí mismo por supuesto hablamos de derechos a la educación y si en efecto podemos hablar de que la ley o normativamente tenemos acceso a la educación pero tenemos que pensarnos en términos internacionales en términos de de la convención internacional de derechos de personas con discapacidad y ver si en realidad qué elementos funcionan y qué elementos no funcionan porque en mi opinión creo que no todo el decreto es aplicable a manera de ejemplo si de repente tenemos profesionales o personas que pueden ser intérpretes mediadores modelos lingüísticos y de otro lado tenemos a nuestros profesionales sordos y claramente hay confusión al respecto del rol y es importante entonces que las organizaciones las entidades la academia pueda definir los perfiles pero además no solamente es explicar qué es el perfil eso no va a solucionar el problema de raíz así como el INSOR aclaró en su ponencia tenemos una oferta de educación bilingüe y bicultural y por supuesto es una claridad que todos tenemos pero hay algunas personas que dicen bueno pero es que eso no funciona en realidad no ha servido la educación bilingüe y pues en realidad nosotros tenemos que pensar cómo potenciarla y cómo aplicarla en realidad además en los colegios vemos el PI el programa el plan educativo institucional y que por supuesto establece los objetivos de educación qué es lo que se tiene que formar los contenidos etcétera y esa es una política institucional de cada uno de los colegios además el decreto 1421 dice que el PI tiene que por supuesto tener estos ajustes de acuerdo a las personas con discapacidad que hayan en la escuela pero la mayoría de los PI a nivel nacional vemos que no existe este tipo de análisis entonces por supuesto cuando vemos la aplicación del PI en las escuelas vemos que no hay esa alineación aún con el decreto esto es importante empezarlo a hacer además con el manual bien muy bien entonces en relación con el manual de convivencia estadounidense en Bogotá aquí me dan otra en relación con el manual de convivencia por supuesto da claridades sobre qué es lo que debe hacer la institución sobre qué no se debe hacer cuál es la estructura o el gobierno estudiantil y sin embargo allí tenemos una dificultad porque no tenemos claridad sobre si están incluidos o no las personas sordas se habla del intérprete del modelo lingüístico pero la claridad pero no es claro el rol de la participación de las personas sordas ahora bien el ministerio de educación está haciendo promoción en relación con la educación bilingüe y cultural en términos de inglés y español para las personas oyentes y como ustedes saben en las universidades en la academia tenemos docentes para inglés para personas oyentes pero la pregunta es bueno para las personas sordas cómo es esto cómo es esta situación vemos que el ministerio tiene una propuesta general y deja de alguna manera la autonomía para que cada quien decida cómo poder hacer este tipo de implementación entonces tenemos por un lado el inglés y el español como lenguas el español como segunda lengua en este caso y cuando hablamos de estos docentes bilingües podemos pensar claro que puede ser una persona oyente pero yo tengo algunas reservas al respecto algunas cuando hablamos claro de la propuesta de educación paralela o de aulas paralelas creemos que esto tiene que fortalecerse algunas personas creen que ya hace muchos años atrás como en 1996 en Bogotá ya contábamos con esto esto se inició en el Colegio República de Panamá y allí se contaba con ese tema de enfoque paralelo y obviamente se hablaba en ese momento de integración y digamos que fue avanzando con el tiempo y empezamos a participar docentes sordos y hubo diferentes propuestas en su momento tienes dos minutos Diego perfecto mil gracias tenemos docentes oyentes docentes sordos en ese contexto que tenemos que empezar a pensar otra vez que esas malas prácticas de tener solamente oyentes otra vez están viendo por ejemplo si tenemos un licenciado un docente sordo que es licenciado y está formando y de repente le ponen a una persona oyente también ahí al lado esto genera confusión y es algo que tiene que resolver de alguna manera el INSOR para poder garantizar accesibilidad y oportunidad a las personas sordas ahora bien cuando hablamos con los modelos lingüísticos decimos no ya no se necesita están diciendo que ya no es necesario el modelo lingüístico porque ya hay un docente sordo pero es importante que estos dos roles tengan protagonismo a la par y por supuesto queda claridad en cuál es el rol de cada uno de ellos vieron el poema de Tony en el que ella utilizaba la misma configuración y hablaba acerca de la lengua de señas pues ahí está la persona sorda puede apoderarse también de esa clase de literatura sorda ¿por qué acá no se ha hecho? porque todavía no se tienen esos roles no se tienen esa enseñanza de la lengua de señas y el mismo bilingüismo entonces ¿cuándo lo vamos a aplicar acá en nuestro país también que nosotros veamos esa literatura los poemas sordos así como lo hizo Tony es importante que nosotros también lo vayamos haciendo por ejemplo con visual vernacular esto es algo muy importante de todas formas para la adquisición de la lengua de señas colombiana y esto es una propuesta que yo creo que nos va a permitir construir y avanzar correctamente muy bien gracias Diego y también gracias Marlene nuestros dos expertos nosotros nos tenemos un trabajo hacia adelante que hacer nos deja una gran reflexión lo que ellos dos nos han contado y es no solamente para FENASCOL y las entidades sino a todos los asistentes a este congreso es darnos cuenta que el tema del mejoramiento de la educación no está listo no lo tenemos todo ya sino es una reflexión para todos pensar en lo que ellos dos nos han contado nuestros dos expertos nosotros como FENASCOL y también como INSOR trabajando mancomunadamente y aquí que nos damos cuenta cuál es la reflexión tenemos que evaluar lo que tenemos actualmente el decreto las políticas todos estos instrumentos legales que nos dan línea hacia adelante se está cumpliendo no lo estamos cumpliendo o no ahora con el gobierno del presidente Petro en el cual se hace ese nuevo plan de desarrollo y con el nuevo ministro de educación ¿cómo fue que me dijeron que era la seña? eso el doctor Gaviria entonces ¿qué vamos a hacer nosotros hacia adelante? ¿cuál va a ser el reto de la comunidad en ese proceso de incidencia en el plan de desarrollo y con el ministerio? precisamente para eso es este congreso para que nosotros recibamos pues las inquietudes de nuestros expertos las inquietudes de los participantes los consejos de los expertos internacionales y que de esta manera propongamos esas esas acciones a gobierno y que no simplemente estemos allí como mirando hacia otro lado sino que le prestemos atención a lo que está ocurriendo desde las mismas asociaciones desde los mismos colectivos de personas sordas y que pensemos la educación reflexionemos a este respecto porque es algo sumamente importante que a veces uno puede decir no dejémoslo de lado no se necesita en este momento no porque los niños son el futuro de la comunidad sorda es el momento de hacer esa evaluación y de pensar y decir bueno qué viene qué pasa quiénes son los expertos quiénes pueden hacer esa vigilancia esa veeduría ciudadana así como muy bien lo decían nuestros expertos hacer ese tipo de acompañamiento así que bueno muchísimas gracias a nuestros panelistas a quienes nos estuvieron viendo damos cierre a este panel en este momento y pues queda la reflexión para todos muchas gracias ok bueno un aplauso ¿me ven bien? ¿estoy enfocado? gracias bien aparezco acá en cámara ok bueno un saludo un aplauso pues a nuestros expertos en este tema de educación bilingüe bicultural y el tema de la educación inclusiva nos deja una gran reflexión a todos tenemos un pequeño retraso vamos a tratar de solucionarlo porque también vamos a salir a almorzar entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer las preguntas van a ser cinco personas tres personas de acá en presencial y dos personas que están conectadas a través de Zoom que nos van a dejar sus preguntas entonces creo que las han dejado allí en texto y van a ser interpretadas acá les vamos a pedir entonces el favor que quienes vengan pues sean puntuales en sus preguntas de pronto algunos tienen inquietudes quieren preguntar más cosas si tienen algunas otras inquietudes las pueden hacer al correo de contacto de Fenascol para que después se les puedan dar respuesta Giovanni Melendres ¿estás por aquí en algún lado? Giovanni por favor te invitamos a que pases acá al escenario y Daniela bueno creo que vamos dando la oportunidad a las tres personas que vienen buenos días buenos días no buenas tardes para todos también pues un saludo a Fenascol a los intérpretes mi seña es esta mi nombre es Andrés soy modelo lingüístico trabajo en la institución educativa mi pregunta es puntualmente a Giovanni en específico con respecto al decreto 1421 me parece muy interesante tu ponencia pero estoy totalmente en desacuerdo y creo que es un sentir de todos los modelos lingüísticos que tenemos dentro de las instituciones educativas ya sean públicas o privadas algunas que tienen convenio con IPS que manejan todos los tipos de discapacidad y que también tenemos personas sordas con de pronto retardo en el aprendizaje dificultad cognitiva en todo el proceso bilingüe bicultural cómo se maneja porque en este aspecto tengo por ejemplo en mi caso un apoyo de un terapeuta ocupacional y con respecto a este tema yo digo bueno esta no es mi responsabilidad porque es de pronto un diagnóstico severo pero generalmente me dicen no hay que hacerlo y tiene usted que asumirlo pero entonces yo digo bueno qué pasa con los mediadores qué pasa con el acompañamiento porque es una sobrecarga laboral al modelo lingüístico que debo manejarla también entonces como mediador entonces dentro de esta estrategia pedagógica tengo que manejar todo este proceso y no se puede llevar a cabo el proceso bilingüe y cultural de manera eficiente porque es una confusión y realmente esta situación afecta en todo este proceso y sería bueno también aumentar la cantidad de mediadores y es importante el acompañamiento del mismo para no sobrecargar la labor del modelo lingüístico esta es mi mi apreciación respondo inmediatamente ok dando respuesta doy respuesta inmediatamente voy anotando las preguntas cuál es el proceso bueno si tú quieres responder pues puedes ir respondiendo ok pensé que volví ahí me ubicaba donde hice mi ponencia perfecto gracias entonces en cuanto a este tema que nos planteas de la organización educativa como tal el insorí y pues dentro de lo que está la normatividad del decreto 1421 se está dando la asesoría a las secretarías de educación y a las instituciones educativas el decreto dice que es importante los mediadores los intérpretes los modelos lingüísticos los profesionales bilingües entonces ok entonces dando cumplimiento a el decreto como tal se está haciendo esas asesorías en las diferentes instituciones educativas y se está mostrando los criterios que muestran el decreto como tal la estructura la parte la categorización como tal cuáles son los ajustes técnicos que hay que hacer y si surge alguna situación adversa entonces qué es lo que se puede hacer y cuál es el profesional encargado de esto y se le hace el llamamiento a la secretaría de educación para que haga la contratación del profesional acorde a la situación que se plantee entonces son las secretarías de educación y las instituciones el INSOR solamente hace esa asesoría técnica en esos casos entonces por ejemplo si sucede una situación como esta tú como modelo como contratista o al operador yo estoy con un operador pero con operador o con la institución ah bueno yo trabajo en el bueno es que es diferente porque hay que hacer una claridad con las instituciones privadas como el ICAL que no hacen parte de las instituciones públicas en situaciones diferentes pero lo que pasa es que nos están trayendo mucha gente de otro lado pero es una institución privada entonces ellos son autónomos de tomar las decisiones de cómo va a ser esa oferta educativa no podemos son poco flexibles ¿sí? entonces como ellos son quienes buscan sus recursos no vienen del Estado entonces ellos son los responsables de saber cómo van a ser la organización de su oferta educativa y no entran a ser parte de la obligatoriedad del decreto 1421 en relación con lo que acabas de mencionar como yo estaba mencionando anteriormente en efecto ese equipo de profesionales donde hay personas docentes sordos etcétera y cuando tú haces esa pregunta toma un elemento que he tenido una experiencia similar y me lo hace recordar en efecto el INSOR presta asesoría sobre el cumplimiento o no del decreto y por supuesto también hay confusiones claro pueden verificar que hay cumplimiento o no pero siguen en la práctica habiendo confusiones a nivel nacional por ejemplo en Bogotá cuando hablamos del mediador hablamos que es una persona oyente y que no se le está exigiendo una proficiencia en lengua de señas solamente un nivel complementario de segundo nivel entonces por supuesto hay diferentes inquietudes al respecto el decreto 1421 también establece que ok cumple con el mediador y es como si uno tuviera una lista de chequeo listo y cumplió pero sin embargo en términos de calidad no se está cumpliendo ahora bien he ahí la pregunta yo como Diego López he estado reflexionando bastante al respecto y en relación con este ejemplo del mediador si la pregunta es ¿es necesario o no? lo digo precisamente por varias razones una es porque claro digamos que hay estudiantes con dos o tres o múltiples discapacidades en efecto ¿sí? y puede que haya personas sordas que son usuarias de lengua de señas y claro que esa persona con múltiples discapacidades va a estar en desventaja ahora bien esta persona no sería la única en este ejemplo que pongo sino que está en diferentes espacios o ocurre en diferentes lugares lo que estoy mencionando entonces por supuesto traen a un docente sordo que puede ser un graduado de una especialización de educación especial aclaración de intérprete o pueden tener a un pedagogo o un licenciado y llega y no tienen los elementos para poder atender a esta población tan diversa porque si es una persona con diferentes discapacidades y yo fui formado como licenciado en educación especial puede que esta persona tenga todos los elementos y claro al ser sordo pues va a poder tener ese tipo de identidades y va a poder tener ese tipo de oportunidad allí ahora bien cuando vemos que reúnen a todas estas personas en un solo espacio si encontramos que el decreto no menciona nada y pues prácticamente uno puede sugerir que haya ese tipo de claridades esto de un lado de otro lado también tengo una duda una inquietud cuando hablamos de la educación del sordo es importante que se ha hablado siempre que depende exclusivamente del intérprete y que sin intérprete pues no hay educación del sordo esta reflexión es lo que me ha tenido bastante bastante pensativo sobre cuál es la propuesta de solución anteriormente teníamos bastante apertura o bastante oportunidades en términos educativos la pregunta es ahora tenemos que continuar con lo mismo tenemos que crear más espacios de apertura educativa o mejorar la educación de las personas sordas en términos de calidad ahora bien cuando hablamos de modelos lingüísticos sabemos que por supuesto esto es una oportunidad laboral para las personas sordas sin embargo como sordo una persona puede decir oiga yo soy lengua de señas puedo ser modelo lingüístico sin embargo hay una reflexión de fondo cuando estamos con los niños o cuando el niño se enfrenta a este modelo lingüístico está adquiriendo la lengua pero si esta persona no tiene elementos culturales el que es modelo lingüístico no hay elementos identitarios que es lo que ocurre en la mayoría de modelos lingüísticos que obviamente no le digo que hacen un mal trabajo solo que digo que se graduaron de bachillerato y ya están trabajando como modelo lingüístico yo creo que ese no es el perfil porque es importante que haya en el perfil una experiencia dentro de las asociaciones que esta persona haya estado dentro de la asociación compartido con las personas sordas entendido que la cultura la identidad y de esa manera llevar esa experiencia al aula pero si esta persona que ese modelo lingüístico no ha tenido esa experiencia cultural identitaria de lengua de señas pues su actuar en la escuela va a ser solamente reducido a vocabulario sin tener elementos de cultura identidad etcétera esta es una reflexión que en realidad es bien importante que puede servir para complementar un poco tu dar respuesta a tu pregunta como tu sabes en el ICAL sin duda el ICAL está relacionado con una fundación y trabajan allí pero esa es la forma de organización propia del ICAL pero entonces al interior del instituto pues deben crear como estrategias para solucionarlo tienen que en mi opinión generar algunos elementos de flexibilidad para evitar que estas educaciones se complejicen muchísimo más entonces creo que esto es lo que tenía que agregar en mi caso bien muchísimas gracias quería agregar algo más ah bueno disculpa hay problema Marlene es que no tenemos mucho tiempo bueno ahora entonces pues vamos a dar un momentico aquí con la gente que está en las preguntas y vamos a dar espacio a una pregunta que nos tienen en Zoom va a ser una sola pregunta y continuamos con dos de las personas que están acá en la fila porque se nos está acortando el tiempo ¿vale? entonces vamos con la persona de Zoom muy bien bueno yo los veo muy pequeños a ustedes pero bueno ya estamos bien por tiempo muy buena tarde para todos tengo dos inquietudes una a Marlene y otra a Giovanni en relación con Marlene y vemos que en efecto la mayoría de personas tienen un uso del español escrito y hay algunas veces que las personas sordas se encuentran con las personas oyentes y hacen uso de este recurso del español escrito y eso pues digamos que ha ocurrido por muchísimos años y hemos visto el esfuerzo de las personas sordas para ingresar o para poder hacer estas adaptaciones para ingresar a la comunidad oyente pero nunca hemos visto ese mismo esfuerzo en relación con los oyentes aprendiendo lengua de señas con lengua de señas esto ha sido bastante difícil en términos de planeación lingüística y siempre nos dicen aprenda usted español para poder interactuar con la comunidad oyente creo que esto no es justo ahora bien la pregunta a Giovanni no sé si continúo o si Giovanni si ah ya bueno perfecto perfecto muy bien gracias bueno primero quisiera hacer una propuesta cuando todo lo que tú presentaste y hablabas un poco sobre las traducciones de los videos para hablar de accesibilidad y todo lo que hablábamos de lo visual en términos laborales si ese es un trabajo que se ha hecho para el concurso docente todo esto ha sido bien importante pero también es importante que haya una asesoría o un acompañamiento con la federación con FENASCOL para que podamos hablar un poco de la estandarización de la lengua de señas porque como ustedes saben esto ha generado bastante confusión si entonces la pregunta es digamos que de alguna manera es una propuesta lo que acabo de mencionar ahora bien la pregunta es como claro como jóvenes hemos visto durante muchos años que el INSOR siempre hemos querido que el INSOR si hable de educación bilingüe aclaración de intérprete siempre hemos visto que el INSOR por muchos años habla de educación bilingüe y sin embargo las estadísticas en términos de logros de competencia en español las estadísticas no son buenas los resultados no han sido buenos y entonces ¿qué ha ocurrido? con este sueño con este pensamiento en términos de ¿qué están haciendo los modelos lingüísticos los profesionales sordos que hacen un buen trabajo y en efecto se cumple con la contratación como decía Diego López pero no tienen el perfil muchas veces esto ha generado confusiones esto ha generado por supuesto afectación en los niños sordos en el aprendizaje y mi pregunta es ¿cómo lograr? ¿cómo hacer que esto se logre finalmente? ¿me ven? ¿me ven bien? ¿allí? ¿miro allí? ¿allí? ah ok hola Sandra frente a tu pregunta el tema del español sabemos que nuestro español no es perfecto y que es una herramienta para la comunicación ¿sí? porque no podemos depender 24-7 de un intérprete yo sé que los oyentes deben aprender lengua de señas esa es nuestra exigencia pero pues a ciencia cierta es esto para que se apliquen todos es imposible entonces es importante tener este recurso para poder acceder a hacer trámites en general pero no es decir ah no es que mi lengua de señas es esta nomás y no aprendo otra lengua es importante que sabemos que Colombia es un territorio en donde la mayoría hablan español y pues debemos entender ese contexto o sea es solamente esta sugerencia que yo les doy ok ¿me ven bien? perfecto en cuanto a la propuesta que me hace Sandra quiero dar claridad al asunto el INSOR no es el responsable totalmente de este concurso docente y es la plataforma y del concurso y del sistema maestro del concurso docente completamente es el responsable el ministerio de educación y pues ellos son autónomos nosotros simplemente damos unos criterios y nosotros no vamos a asumir esa responsabilidad entonces para hacer esa claridad nosotros vamos a hacer esa incidencia damos las sugerencias cuáles estarían acordes o pertinentes cuáles serían los ajustes para los maestros sordos para entrar a los concursos y entonces se puede hacer la contratación para cuáles son los ajustes que se van a hacer y de allí ellos mismos son quienes de acuerdo al concurso pues pueden hacer la contratación de estos docentes lo que sucedió con el ICFES de planeación lingüística y la confusión que a veces hay hay que aclarar que el ICFES en el INSOR no hizo la decisión de las señas que se usaron en esta evaluación sino que se hizo una recolección a nivel nacional de las señas que se usaban también se usaron los libros de Fenascol se hizo un análisis lingüístico y de acuerdo a eso se usó a veces las señas de pronto no las conocían y cuando eran señas que no eran muy conocidas se recurrió al texto escrito en pantalla y apoyos visuales entonces no es la responsabilidad completamente del INSOR sino que nosotros llegamos a unos acuerdos se nos hacen unas solicitudes de traducción y nosotros las damos como tal y respondemos a ellas y pues en el concurso docente es el sistema maestro obviamente entonces hay que tener claridad para que se pueda ingresar el perfil del docente bilingüe muchas gracias en la segunda pregunta también que tiene el tema con relación al maestro bilingüe bicultural entonces hay que tener como esa claridad a nivel global de qué es lo que se sueña y qué es lo que se quiere sobre esa educación bilingüe obviamente el contexto en Colombia y ya desde el INSOR tenemos la experiencia como de 20 30 años que el INSOR ha querido llevar a los niños a edades tempranas para que puedan tener esa educación y se ha hecho investigación y se ha aplicado ese modelo bilingüe bicultural y se está mostrando y es un ejemplo a nivel internacional entonces el sistema cuanto al decreto 1421 no es muy claro a veces hay confusión en él y eso es verdad entonces nos estamos esforzando haciendo esa incidencia explicando qué es lo que significa esa biculturalidad bilingüismo porque es que a veces se entiende que simplemente llegan al aula con personas oyentes y ya pero no es así hay que tener claridad son autónomos y son utopías es una utopía entonces por tal es un esfuerzo grandísimo el que se hace pues para llegar a lo que nosotros queremos o deseamos no es fácil seguimos haciendo estos ajustes de acuerdo al decreto y poco a poco sabemos que vamos a llegar a tener algunos logros es un trabajo que estamos haciendo es algo que no mágicamente se va a dar un cambio completo entonces hay que llegar por medio de estrategias de ajustes y como decía tanto Marlene como Diego hay que hacer estos ajustes poco a poco hasta llegar realmente a lo que queremos José también nos hablaba de la que la sociedad civil y el Estado como tal es el responsable ahí está el insor de dar el cumplimiento al decreto pero la sociedad civil es quien tiene el derecho de decir realmente cómo se siente con esta implementación y de hacer llegar estas sugerencias entonces hay que trabajar en conjunto tanto a CEDUS los profesionales sordos y no dar la responsabilidad a otros sino tomar la delantera y empezar a hacer esas transformaciones desde allí entonces pues esperemos que podamos lograr el sueño de lo que realmente es bilingüe bicultural bueno muy bien cada vez se nos acorta mucho más el tiempo y entendemos que en Zoom nos están dejando varios comentarios creo que hay una persona de la Asociación de Sordos del Guaviare que está diciendo que todavía no se le está ha dado respuesta a su pregunta la verdad lamentamos mucho esto pero pues tenemos dos personas acá y ya con eso terminamos nos comprometemos a que como Fenas Call vamos a recoger todo lo que nos han dejado allí en el chat de Zoom y se le dará respuesta después a través de correo electrónico a las dos personas que están acá en la fila para hacer sus preguntas les pedimos el favor que sean concisos ¿Dónde está el intérprete? Buenas tardes bueno perfecto no es una pregunta es más que todo una respuesta ligada a lo que decía Sandra Giovanni como representante del INSOR y pues dejándome guiar por lo de Sandra lo que mencionaba ella con respecto al tema de docente bilingüe y hablamos de los retos que tiene el INSOR con respecto al sistema maestro a todo el proceso del concurso que pena con respecto al tema del concurso docente en el proceso de consecución docente bilingüe y también con respecto al tema de la lengua de señas y el ICFES quien es la entidad encargada de esto y a cómo se le puede dar respuesta efectiva el reto en este momento de concurso docente para maestro bilingüe bicultural no sé si sea oyente o sea una persona sorda si de pronto las respuestas que se den por medio de lengua de señas o de pronto también de manera escrita sean correctas yo creo que es importante también que se den pues por medio de la lengua de señas que la respuesta se dé de las dos formas esa sería mi propuesta muchas gracias el INSOR pueda y continúe asesorando al ICFES para que pueda haber una equidad para que logremos una equidad con respecto a esto muchas gracias perfecto ya me retiro ok muchas gracias por esa sugerencia la llevo aquí escrita la voy pues a escalar en el INSOR para que obviamente se pueda hacer esa incidencia en cuanto a las asesorías que nosotros hacemos pues al ente encargado de esto obviamente bilingüismo pues refiere a lengua de señas también al español y también se está hablando de biculturalidad es importante que este docente conozca de cultura qué significa esta biculturalidad y conozca el contexto de la educación para las personas sordas entonces es súper importante esto y después una respuesta obviamente a lo que se está hablando que sea pues en lengua de señas en español y en general estos son conceptos que hay que llevarse pues lo tengo acá en la agenda obviamente y el equipo técnico de profesionales pues puede hacer el análisis porque nosotros no solamente llevamos las propuestas sino que antes documentamos hacemos tenemos que mirar cuáles son los ajustes razonables adecuados y podemos para las personas sordas en este caso a los profesionales para los concursos docentes y pues que puedan estar muy tranquilos en el momento en que puedan ingresar gracias estoy de acuerdo con algunas de las consideraciones que ustedes mencionan y por supuesto con aquellos deseos que tenemos todos de que todo esté en video y en lengua de señas colombiana traducida ahora bien pensar en una evaluación de esa manera digamos que permitiría definir si el docente aprueba es una prueba sin embargo lo que vemos y no es una crítica lo que vemos es que la mayoría de intérpretes que están allí hasta ahora están iniciando una educación formal a otros otros no tienen ese tipo de formación entonces la pregunta es bueno ¿quién es este equipo de traducción? si estos son elementos de bastante cuidado y lo que yo creo que debemos hacer es incidir si para que haya también una formación de intérpretes profesionales y que puedan también contar ese tipo de intérpretes formados en estos equipos de traducción entonces muchas veces en estos equipos nosotros tenemos y esa es una propuesta que debemos hacer obviamente siempre teniendo en cuenta un perfil calificado que haga parte un perfil calificado de intérprete que pueda estar allí en este equipo de traducción y que por supuesto evite esas confusiones para las personas sordas buenas tardes para todos espero que esté muy bien buenas tardes al panel no voy a ser muy extenso con respecto al tema del sector público cuando los papás tienen un niño sordo con respecto al tema del decreto 1421 pues se sabe que brinda la oferta educativa bilingüe bicultural pero lo que se quiere es que dentro de las instituciones se formen lengua de señas pero siempre con respecto al tema de los talleres de lengua de señas dictado para los padres la institución no se hace cargo y únicamente son los talleres de lengua de señas no sé de pronto si desde el estado se pueda generar una propuesta que se les enseña a los padres la lengua de señas colombiana y que no o sea que se tenga presente las funciones del modelo lingüístico porque la comunicación entre los padres y los niños sordos es supremamente importante muchas gracias Germán bueno en este momento el decreto 1421 hace de una oferta educativa en lengua de señas como tal no estos cursos no habla de él entonces dentro de las instituciones son ellos quienes tienen que hacer estos programas o pues no sé buscar los perfiles adecuados de los modelos lingüísticos para que puedan incentivar a los padres a aprender la lengua de señas porque el decreto como tal no lo dice entonces son las instituciones quienes como decía por ejemplo en el PI que en el PI aparezca esto que haya una organización desde la institución donde se hable claramente de esa oferta de formación en lengua de señas para los docentes pero es decisión de la institución hay que aclarar que el INSOR no es quien decreta o dice que es lo que tiene que hacer sino que es la institución entonces cada institución es autónoma y sabe que es lo que puede brindar entonces es de voluntad política de las instituciones hacer estas estrategias estos programas y es decisión de cada una de las instituciones hay la posibilidad de que puedan entrar en una conversaciones con las secretarias de educación para que haya un presupuesto adecuado para formar lengua de señas a los padres o con otras organizaciones para que se puedan brindar estos cursos adecuados para los padres creo recuerdo hace unos seis años en el plan piloto que se tuvo con Marcela la anterior directora del INSOR que se hablaba de Colombia Bilingüe Bicultural entonces en este programa las instituciones se les daba asesoría a las instituciones a las secretarías de educación y en estas asesorías se daba formación a los docentes en lengua de señas para que pues ellos conocieran algo de la lengua de señas y se contrataron algunas organizaciones para que dieran estos cursos de primero y segundo nivel para los padres en alianza con las instituciones y algunas organizaciones privadas como tal esa fue una estrategia en su momento y así se ofreció algunos lo hicieron otros dejaron de hacerlo entonces es como autonomía de cada una de las instituciones si puede hacer esas alianzas con organizaciones para enseñar la lengua de señas es una forma de organizar esta situación no sé o que los padres también exijan esta formación en lengua de señas pero que da autonomía de cada una de las instituciones como tal porque el decreto no lo reglamenta y además pensando en esa pregunta es por eso que es importante crear asociaciones de padres de familia que ellos tengan el compromiso los más comprometidos estén allí no solamente pensando en las personas sordas sino en padres de hijos con discapacidad en fin la diversidad que tenemos también contemple sus padres de familia y que el docente y el modelo lingüístico puedan planearse una reunión porque a veces el docente dice bueno el modelo lingüístico le dice al docente venga necesitamos una sensibilización no es importante que todos los actores de la comunidad educativa rector docente modelo lingüístico hagan esta motivación esta convocatoria a padres de familia cierto pero que ellos no nieguen su participación por excusas como no me echan del trabajo sino que la ley dice podemos hacer un permiso laboral para poder estar pendientes de la formación de nuestros hijos y es que la mayoría de padres no tiene eso claro buenas tardes para todos primero agradecerle a las personas que se dieron el turno para que yo como padre de familia pueda intervenir en este panel tan importante y especialmente la educación venimos desde la ciudad de Petallá y yo creo que esta es una reflexión de pronto no sé que tanta incidencia tenga con el tema de la situación de la educación en cada una de las regiones ¿por qué no menciono? resulta que en la ciudad de Petallá vemos siempre la problemática con el tema de la inclusión a la hora de la contratación a través de las alcaldías Secretaría de Educación no sé desde mi punto de vista como padre y como líder creo que Fuenas Col y Sordá jugar un papel más importante en cada uno de los municipios un acompañamiento para aquellos de pronto porque todo el eje central de la comunidad sorda está en la capital donde tienen los elementos y están las instituciones que son las que pueden regir toda esta serie de normas y darle cumplimiento a las mismas invitación sería revisar esos temas porque si ustedes revisan en el Cauca ¿cuántas personas sordas profesionales hay? ¿cuántos profesionales son bachilleros? ¿cuántos sordos son bachilleros? ¿cuál ha sido la limitante para poder llegar a ser un bachiller o la forma para llegar a la educación? hace poco le ha tocado clase de la institución La Pamba que es la que viene con el tema de inclusión hacer huelgas para poder de que los intérpretes o modelos lingüísticos puedan tener su contratación algunos de ellos que están conmigo hoy aquí es este momento que no tienen definida su contratación porque verbalmente la secretaria de educación le digo no tranquilos que luego arreglamos eso arreglamos no ese es el problema que tenemos también sería aprovechar esta oportunidad porque sería bueno de Fenasco presentar un proyecto al ministerio de educación así como tenemos en el pénsul académico el tema en inglés que no es nuestro pero si se puede incluir el tema de lengua de señas colombianas en el pénsul académico o sea que comenzarían los niños desde la primaria en su formación a recibir la lengua de señas creo que sería oportuno ya que hay un gobierno cierto con otras alternativas con otras visiones poder tener esa oportunidad que todos tengamos desde la infancia comenzar a manejar la lengua de señas oficiales y si nosotros vemos la universidad del Cauca tiene la carrera de genetología vaya pregúntese usted cuántos de los profesionales logran aprender por lo menos el nivel 1 o el nivel 2 de lengua de señas no hay ninguno no hay ninguno entonces eso da tristeza agradecerles felicitarlos por este evento tan importante y a mi como padre y familia dame la oportunidad realmente de expresar son muchas cosas que quisiera expresarles a ustedes porque como padre viví en carne propia la debilidad que tiene el estado y especialmente en la ciudad de Papayán en el departamento del Cauca yo sé que en Nariño Cali Medellín Bogotá en otros departamentos está muy fuerte el tema de la inclusión pero en Papayán seguimos siendo débiles necesitamos realmente de ustedes como organización y Fenasco que son los entes centrales para que echen una mirada y miremos de qué manera podemos realmente reforzar y apoyar más el proceso en el departamento del Cauca muchas gracias bueno entonces ¿quién da la respuesta? justo en relación con lo que acaba de decir el padre de familia antes cuando nosotros estábamos en eventos de personas sordas nunca teníamos un oyente participando así que celebramos profundamente que esté usted aquí con nosotros además con la propuesta que usted acaba de mencionar en realidad eso esperamos que haya una red y un contacto entre los padres de familia a nivel nacional ahora bien entre la propuesta que usted menciona de que Federación e INSOR estén de la mano y estén haciendo esa gestión pues ojalá en realidad ocurra y ojalá ahora que tenemos este cambio de gobierno pues también las condiciones de la educación se ajusten un poco sin embargo para ser honesto en realidad con lo que usted menciona de la situación en Popayán no crea que solamente ocurre Popayán esto ocurre a nivel nacional en Bogotá también tenemos los mismos problemas hace muchos años teníamos un buen avance en términos de inclusión educativa en Bogotá y teníamos primer y segundo y tercer nivel de lengua de señas al interior de las instituciones educativas ahora ya no hemos desmejorado bastante entonces es importante lo que usted menciona que aquellos padres que tienen hijos sordos puedan generar una red y puedan estar un poco más unidos y puedan generar ese tipo de incidencia porque como padres de familia ustedes tienen poder y autoridad sobre sus hijos además claro y en la medida en que ustedes por supuesto puedan hacer incidencia esa incidencia que ustedes hacen pues nos obligará a nosotros como profesionales poder implementar todo lo que ustedes propongan también ese interés sobre cómo mejorar la educación del sordo y cómo esa propuesta de trabajar juntos en Sori y Penascol yo creo que es adecuada y es muy precisa de verdad Milgram ¿Puedo concluir algo? Bueno hay que dejar claridad el tema del rol del rol de la sociedad civil como tal ¿Cuál es el rol de la sociedad civil? Están Fenascol están los padres que lo felicito que están aquí trabajando con las organizaciones desde Popayán puede trabajar desde la asociación de sordos de Popayán en alianza como sociedad civil y hacer ese ruido y esa incidencia para poder hacer esa obligatoriedad porque es que INSOR somos Estado ¿Sí? Y hacer esa presión a nosotros como Estado y ser ese puente de qué es las situaciones reales que se están viviendo en las regiones para poder hacer esos cambios entonces esperamos que de aquí en adelante la asociación de Popayán pueda hablar con los padres y puedan hacer esa incidencia como sociedad civil Bueno muy bien de esta manera hemos terminado y pues una corta conclusión es que si ustedes tienen más dudas o preguntas se pueden acercar personalmente a cada uno de nuestros panelistas Bueno la verdad es que de tiempo tenemos más o menos unos 45 minutos para tomar el almuerzo y nos vemos nuevamente acá a las 2.05 de la tarde 2.05 ¿Por qué? ¿Por qué nos toca de esa manera? Resulta que tenemos una presentación internacional desde España hay una persona que ya allá va a tener casi las 9 10 de la noche entonces pues también en respeto a esta persona les pedimos iniciar lo más puntualmente posible 2.05 de la tarde gracias a nuestros panelistas a Giovanni Marlene y Diego y a todos pues bueno tomen su tiempo de almuerzo muchas gracias chao chao